Fue emocionante. Ha sido la única vez que he participado en un deporte de contacto. Y estaba orgulloso. Era un hombre. El New York Times publicó algo, pero no le dio mucha importancia. Aquello era un incidente muy grave, pero no se veía ni una cámara de televisión. Si hubiera habido una revuelta similar en Harlem, Dios mío, habría habido cámaras por todas partes. Yo empleé la palabra marica en la primera frase. Dije, las fuerzas maricas. Y la primera manifestación de los gays, que yo sepa, tuvo lugar contra mi artículo, el siguiente miércoles. Unos cuantos salieron a la calle delante del Village Voice protestando contra el uso de la palabra marica y, desde entonces, el periódico empezó a usar el término gay. En la prensa se refirió a ello en términos peyorativos, como la noche en que las drag queens contraatacaron. Era una idiotez. Fue toda la gente que había allí la que reaccionó, oponiéndose a lo que ocurría. Nos unimos. Todavía no sabíamos hacia dónde íbamos, qué organización queríamos ni cómo irían las cosas. Pero nos convertimos en algo a lo que yo, como persona, podía aferrarme de pronto, y que no existía cuando iba a los servicios del metro de chaval y a los cines de la calle 42. Ni cuando tenía que hacerlo con un viejo asqueroso. De repente tenía hermanos y hermanas. Algo que nunca había tenido. ...dos tíos, y creo que un par de mujeres hablando de revueltas, porque todo el mundo estaba muy nervioso y molesto, furioso por aquello. Y en cierto momento yo alcé la mano y dije, convoquemos una manifestación. Y Dick Light, que era el líder de la sociedad Matashin. Dijo, ¿quién está a favor? Y vi un mar de manos. El efecto de la revuelta del Stonewall fue que cambió la dirección del movimiento gay. Íbamos a proponer algo en que podían participar todos los grupos. Y lo que surgió es lo que hoy se llama el desfile del Día del Orgullo Gay. En aquella época la mera idea de salir a pleno día con una pancarta que dijera soy maricón era horrenda. Nadie, nadie estaba dispuesto a hacer eso. Entré en el metro y había un tío al que reconocí, que me dijo, no he estado tan asustado en toda mi vida. Pensé, por favor, que seamos más de 10 o 12. Por favor. Porque en el Village no importa, pero en cuanto crucemos la calle 14, si solo somos una docena, sabe Dios lo que nos puede pasar. No teníamos ni idea de cómo íbamos a acabar la marcha. No teníamos planeado ningún orador para la concentración de Central Park hacia donde íbamos. Ni siquiera esperábamos llegar hasta allí. Nos reunimos en la calle Christofer en la sexta avenida para salir. Éramos unos 100, tal vez 120, y había gente en las aceras para vernos pasar. Gay sobre todo. Andábamos muy rápido. Los que estábamos allí lo llamamos la primera carrera. Habíamos recibido amenazas de bomba. Y de todo. Nos podían disparar. Teníamos miedo. Pero según pasábamos por la sexta avenida, aquello iba creciendo. Miré hacia atrás y había unas 2.000 personas detrás de nosotros y entonces supe que lo habíamos logrado. Aún no puedo hablar de ellos sin echarme a llorar. Y Vito y yo seguimos caminando con las lágrimas cayéndonos por la cara. Pero entonces lo supimos. Éramos nosotros. Por primera vez. Creían que los gays éramos monstruos y éramos tan inocentes. Y aunque parezca raro, éramos muy americanos. Es muy americano decir, esto no está bien. Es muy americano decir, prometéis igualdad y libertad. Y en cierto modo, las revueltas de Stonewall decían, dejadnos en paz. Cumplid vuestra promesa. Así que cada año, en cada desfile del orgullo gay, Stonewall sigue vivo. Fue otro gran paso adelante en la historia de los derechos humanos. Así fue. Y fueron aquellas personas tan llamativas, las más vulnerables y propensas a los arrestos, las que libraron la verdadera guerra, las que lucharon en primera línea. Y solo eran chavales. Sabíamos que podíamos destrozarles la vida. Y nos sentíamos mal por participar en eso. Bueno, sabíamos que infringían la ley, pero... ¿qué clase de ley era aquella? ¿Qué? Es Backman. Fue emocionante. Ha sido la única vez que he participado en un deporte de contacto. Y estaba orgulloso. Era un hombre. El New York Times publicó algo, pero no le dio mucha importancia. Aquello era un incidente muy grave, pero no se veía ni una cámara de televisión. Si hubiera habido una revuelta similar en Harlem, Dios mío, habría habido cámaras por todas partes. Yo empleé la palabra marica en la primera frase. Dije, las fuerzas maricas. Y la primera manifestación de los gays que yo sepa tuvo lugar contra mi artículo el siguiente miércoles. Unos cuantos salieron a la calle delante del Village Boys. Y creo que un par de mujeres hablando de revueltas, porque todo el mundo estaba muy nervioso y molesto, furioso por aquello. Y en cierto momento yo alcé la mano y dije, convoquemos una manifestación. Y Dick Light, que era el líder de la sociedad Matashin, dijo, ¿Quién está a favor? Y vi un mar de manos. El efecto de la revuelta del Stonewall fue que cambió la dirección del movimiento gay. Íbamos a proponer algo en que podían participar todos los grupos. Y lo que surgió es lo que hoy se llama el desfile del día del orgullo gay. En aquella época la mera idea de salir a pleno día con una pancarta que dijera, soy maricón, era horrenda. Nadie, nadie estaba dispuesto a hacer eso. Entré en el metro y había un tío al que reconocí que me dijo, no he estado tan asustado en toda mi vida. Pensé, por favor, que seamos más de 10 o 12. Por favor. Porque en el Village no importa, pero en cuanto crucemos la calle 14, si solo somos una docena, sabe Dios lo que nos puede pasar. No teníamos ni idea de cómo íbamos a acabar la marcha. No teníamos planeado ningún orador para la concentración de Central Park, hacia donde íbamos. Ni siquiera esperábamos llegar hasta allí. Nos reunimos en la calle Christofer, en la 6ª avenida, para salir. Éramos unos 100, tal vez 120, y había gente en las aceras para vernos pasar. Gay, sobre todo. Andábamos muy rápido. Los que estábamos allí lo llamamos la primera carrera. Habíamos recibido amenazas de bomba. Y de todo, nos podían disparar. Teníamos miedo. Pero según pasábamos por la 6ª avenida, aquello iba creciendo. Protestando contra el uso de la palabra marica y, desde entonces, el periódico empezó a usar el término gay. En la prensa se refirió a ello en términos peyorativos, como la noche en que las drag queens contraatacaron. Era una idiotez. Fue toda la gente que había allí la que reaccionó, oponiéndose a lo que ocurría. Nos unimos. Todavía no sabíamos hacia dónde íbamos, qué organización queríamos, ni cómo irían las cosas. Pero nos convertimos en algo a lo que yo, como persona, podía aferrarme de pronto. Y que no existía cuando iba a los servicios del metro, de chaval, y a los cines de la calle 42. Ni cuando tenía que hacerlo con un viejo asqueroso. De repente tenía hermanos y hermanas. Algo que nunca había tenido. Miré hacia atrás y había unas 2.000 personas detrás de nosotros y entonces supe que lo habíamos logrado. Aún no puedo hablar de ellos sin echarme a llorar. Y Vito y yo seguimos caminando con las lágrimas cayéndonos por la cara. Pero entonces los vimos. Éramos nosotros, por primera vez. Creían que los gays éramos monstruos y éramos tan inocentes. Y aunque parezca raro, éramos muy americanos. Es muy americano decir... Teo. Teo. Gracias.